Y aguanta aquí por lo menos un minuto, porque esto es el que es un cáncer. Un amarillo ninja por lo menos. Un amarillo ninja. Un amarillo de todo. A ver, esto me veía. Pucha, pucha ahí. Así, espera. Ahí. Ahora pucha ahí. No. Ahora pucha. Y ahora. Ahí. Pero me agatzeamos. Gracias. 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 Muy buenos días a todos y bienvenidos a la segunda jornada de Meeting Ourense. Continuamos con esta formación en comunicación política y en gestión pública que comenzamos ayer. En este caso, para comenzar a lo grande, nos acompaña Francisco Seohane. Él es profesor de comunicación política y periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es coordinador del Comité Académico de la Asociación de Comunicación Política y a continuación, durante su ponencia, nos hablará sobre la retórica del populismo. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Aunque voy a hacer la ponencia en castellano, pues que quede claro que soy paisano de aquí. Es más, mi primera novia era de Agudiña, así que me sé los dialectalismos de Mai, Pantalois y todo esto. Bueno, la verdad es que cuando me invitaron a este meeting, de lo cual estoy muy agradecido, pues al ver aquí el Capitolio este de Washington, dice, pues están pasando un poco aquí los de Ourense y tal. Pero no. Hay bastantes relaciones entre Washington DC y Ourense. A parte que ya sabéis que hay un asesor, Juan Verde, que está casado con una Orensana, pero insigne. Pero una vez, en 2015, estaba haciendo un proyecto de investigación sobre revistas políticas en Estados Unidos y estaba en Washington DC para hacer entrevistas con editores de revistas que se editan allí, ¿no? New Republic, Atlantic y todo esto. Entonces, hice una pausa en este trabajo, así cerca de la Casa Blanca, y me fui al típico Starbucks, allí a tomar un cafelillo. Y me encuentro a dos señores que están hablando, pero hablando de esta guisa. Pues sí, hombre, otro día, ¡bum, qué movido, porque tal y cual! Y dije, bueno, disculpen, estoy un poco sorprendido. Aquí, la Casa Blanca ahí, este español tiene pintas de España y de Galicia en concreto. Y sí, efectivamente, eran gallegos y estaban allí para montar una tienda de Carolina Herrera, que como sabéis mejor vosotros que yo, pues se hace aquí en Ourense todo el material textil, o por lo menos supongo que gran parte. Así que, bueno, no está exagerado el logo del meeting con el Capitolio Ourenzano, porque acá hay más relación de la que pensamos. Bien, pues voy a hablarles, voy a hablaros de la retórica del populismo, un tema muy de moda. Y, pues lo suyo sería empezar con nueve millones de let's, ¿no? Como el alcalde de Vigo, pero como estamos en primera hora, tampoco vamos a deslumbrarnos. Bien, esta es la estructura de la charla de hoy. Entonces, vamos a empezar por el principio, por las definiciones del populismo, que podemos distinguir tres nociones que vamos a ver, pero son todas muy relacionadas con el lenguaje, con la retórica, con la retórica persuasiva, ¿no? Y ciertamente está bastante de moda y podremos ver incluso un mapa mundi que nos dé la relevancia de la presencia del populismo de los líderes considerados populistas hoy en día. Nos centraremos en dos casos bastante significativos sobre los que he tenido oportunidad de, bien yo mismo a través de mis estudiantes, de hacer alguna investigación empírica sobre el populismo de Donald Trump y, en el caso español, aunque podríamos considerar también que Vox puede formar parte de esta tendencia, pues de lo que nos ha dado tiempo a estudiar un poco es el caso de Podemos, ¿no? Y, finalmente, terminaremos con unas reflexiones sobre el populismo en la era de Internet, en la era online y quedaré a vuestra disposición para las preguntas por si sé responderlas. Bien, entonces decíamos que el populismo, podríamos tener tres nociones para conocer lo que es el populismo, ¿no? Para definirlo. Hay una definición que sería el populismo como ideología blanda, que viene de Kirk Hawkins, un académico norteamericano, y dice que el populismo no es una ideología súper potente, muy definida, sino que, básicamente, todo se reduce a dividir entre los de abajo y los de arriba, ¿no? Los de abajo, pues, seríamos muchos, muy virtuosos, y los de arriba siempre serían pocos y muy corruptos, ¿no? Esa es una visión un poco maniquea. Otra acepción del populismo tiene ya más que ver con el estilo comunicativo, ¿no? Y a veces se confunde un poco con la de ideología blanda, pero si pensáis, pues, un líder populista muchas veces se parece a un telepredicador, es un tipo, pues, que sale con la camisa remangada, que habla en un lenguaje llano próximo, que se hace pasar por uno más de nosotros, ¿no? Incluso lo imposta a veces. Podría ser el caso de George Bush, pues, que se hacía pasar por un redneck, George Bush Jr., redneck de la América Profunda y era un tipo educado en Harvard. Nuestro propio Abel Caballero, que estudió en una gran universidad británica y, pues, es un big guest de pro como tú y como yo, como quien dice, ¿no? Bueno, pues, sí, en ese estilo comunicativo se enfatiza la proximidad con la gente, el anti-establishment y siempre se ve al pueblo como uno, homogéneo y a veces se trata de excluir al otro, ¿no? A través del lenguaje y del estilo comunicativo. Y, finalmente, esa es la acepción que más ha utilizado Podemos y, digamos, que la que trataron de implementar Pablo Iglesias y colegas y Errejón, que es entender el populismo como una estrategia para acceder al poder, una estrategia muy pragmática. Y viene, fundamentalmente, de la inspiración de un pensador argentino, Ernesto Laclau, fallecido no hace mucho, y que dice que es posible agregar las diferentes demandas de la sociedad, pensad en las mareas verdes de la sanidad, de la educación, la madera blanca de la sanidad, la marea verde de la educación y demás, y unirlos todo a través de lo que ellos denominan significantes vacíos, que son palabras que se pueden llenar de grandes significados, ¿no? Entonces, democracia, democracia real, casta, ¿qué más?, gente decente, e incluso el propio líder puede considerarse como un significante vacío, como una percha de la que podemos colgar toda la agregación de demandas sociales, ¿no? Es una explicación un poco más sofisticada, más filosófica, pero digamos que pueden confluir en una serie de palabras y líderes, símbolos, una serie de demandas que se identifican con esos significantes vacíos, que se llenarán con el significado que nosotros le queramos dar a través de nuestra política, ¿no? Bien, como os decía, todo esto tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no? Elijamos la opción que elijamos para definir el populismo, el lenguaje y la retórica siempre van a estar ahí. En primer lugar, si pensamos que el populismo es una ideología blanda, podremos rastrear esa ideología a través del discurso de los populistas, ¿no? A través de lo que nos cuenta podemos inferir, podemos de manera inductiva, a través de ese todo mare magnum, pues, extraer una teoría de lo que puede ser esa ideología. En el estilo comunicativo, por supuesto, el lenguaje es fundamental. Incluso a veces lo paralingüístico, lo que va acompañando al lenguaje, ¿no? En un líder populista, pues, habrá que tener en cuenta cómo va vestido, cómo se nos presenta en su modo de vida, ¿no? Pensad en el líder uruguayo que siempre está, pues eso, con un estilo de vida súper hiperaustero. Y los gestos también, por supuesto. Hasta incluso en el lenguaje los líderes populistas suelen ser bastante faltones e incluso recurren al insulto con relativa frecuencia. En cuanto a la estrategia para acceder al poder, es una estrategia curiosamente muy lingüística porque, y esto lo ha dicho Pablo Iglesias en alguna entrevista, lo que ocurre con Pablo Iglesias y con Íñigo Rejón y demás es que son profesores de universidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con los profesores de universidad, metidos a política encima. Pero lo curioso es que, sí, cuando se los entrevista y demás, ellos dan a entender que, incluso literalmente, creen en el poder performativo del lenguaje. Es decir, que el lenguaje puede dar forma a las cosas y crearlas, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos crear una serie de palabras o resignificar determinadas palabras y añadirles el significado que queramos para que esas palabras tengan ese nuevo significado que puede transformar la sociedad, ¿no? La democracia real, la gente decente, la casta y demás, ¿no? Y el objetivo último es sumar todas esas demandas de diferentes sectores y agruparlas bajo un único candidato y una serie de palabras clave que nos sirvan para que, cada vez que nos refiramos a esas palabras, todos nos demos, de alguna manera, por aludidos, ¿no? Bien, efectivamente, el populismo está muy de moda. Estas imágenes están sacadas de un proyecto auspiciado por el diario The Guardian y liderado por Kirk Hawkins, uno de los investigadores del populismo de la Universidad Brinkman Young en Estados Unidos y que, bueno, él es uno de los proponentes del populismo como ideología blanda, ¿no? Tenemos en este mapa mundi, podemos ver, pues, cuanto más rojo, más populista y cuanto más azul, no populista. Hay algunos países que no aparecen porque no forman parte del estudio, ¿no? Pero podemos ver que cerca de nosotros en Europa, pues, Italia estaría señalada, Reino Unido y, como no populista, pues, tendríamos Alemania y, curiosamente, los países más al norte, más escandinavos, que también tienen presencia de partidos ultranacionalistas en algún caso y que se podrían considerar como populistas. Pero vemos aquí, pues, Venezuela, Brasil, México, Estados Unidos y, curiosamente, pues, Argentina bajo Macri no estaría considerada como populista. Es muy curioso cuando hablamos con los colegas argentinos, nos dicen, che, pero lo que ustedes están viendo ya lo hemos visto nosotros durante años, ¿no? Entonces, ellos son los grandes expertos a los que podemos recurrir para saber cómo, qué forma va a tomar el mundo en breve, ¿no? Bueno, Kirk Hawkins y colegas lo que hacen es distinguir o destilar la ideología populista a través del discurso de varios líderes. Entonces, tienen un equipo de investigadores multinacional en el que van cogiendo un corpus de textos, de discursos, los van analizando y van extrayendo, destilando el grado de populismo. Entonces, bueno, curiosamente, esto habría que verlo en su estudio, pues, Jair Bolsonaro parece como algo populista, pero no muy allá, mientras que los puramente populistas, los que ya se salen del mapa o del gráfico de barras, pues, serían Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y después, bueno, Evo Morales, el líder turco, Recep Tayyip Erdogan y demás, y Víctor Orbán y todo esto. Bien, este es el mismo gráfico, pero con las caras de los líderes, por si se hace un pelín un poco más visible, vemos cómo tradicionalmente, salvo en Latinoamérica, el populismo siempre ha estado ligado a las derechas. Es con la llegada de Podemos y con la llegada de Sirisa cuando en Europa tenemos ejemplos de populismo de izquierdas. En el caso español, el primer populista no fue Pablo Iglesias. Hay un libro muy interesante de Álvarez Junco, un reconocido historiador español, que habla sobre el populismo durante la República en España y sobre Alejandro Lerrux. Entonces, el primer Pablo Iglesias, por así decirlo, fue Alejandro Lerrux, por si os interesa verlo un poco más en perspectiva histórica. Y este es quizá uno de los gráficos más estremecedores. De los 40 países estudiados, pues, si vamos a 2003, un montón de ciudadanos no estarían bajo regímenes populistas, mientras que sólo habría 23 millones de personas bajo regímenes populistas. Si nos vamos ya a 2019, tenemos 2,5 billones, como diría Abel Caballo, 2,5 billones de ciudadanos bajo regímenes populistas. Entonces, realmente es una cifra que podríamos decir que es estremecedora. Bien, vamos a veros entonces al terreno más práctico, más empírico, y a comentaros los resultados de algunas de las investigaciones que he realizado en colaboración con algunos de mis alumnos en muchos casos. Primero el caso de Donald Trump, que es cuando el populismo llega a la nación más poderosa del mundo. Y si recordáis, pues nada, fue prácticamente hace dos o tres años, la campaña a las elecciones presidenciales de Estados Unidos fue muy curiosa. En primer lugar, porque el lenguaje era bastante incivil, había una polarización máxima, que ya es histórica en Estados Unidos, pero en este caso todavía más, y muy caracterizada con lo que después se ha venido en llamar las fake news, la desinformación y demás. Acordaos de Donald Trump como un líder un poco chavacano, y Michelle Obama intentando contrarrestar su influencia con aquel famoso discurso de when they go low, we go high. Cuando ellos juegan sucio y van a las profundidades, nosotros tenemos que tener un discurso más elevado. Sobre el papel de las redes sociales, como siempre hay mucha literatura, mucho folklore, pero fue el propio Trump el que nos ha dado el enganche para que sigamos estudiando estas cosas hasta el punto de decir que sin Twitter no habría ganado las elecciones. y lo curioso es que siendo él un candidato muy favorecido por lo que se dio en llamar las fake news a través de un montón de bots, perfiles falsos, él ha hecho lo que se denomina en psicología un ejercicio de proyección, que es que lo que tú haces mal lo acusas a los demás. Entonces, si tú eres corrupto y dices, estás... yo me prevencio las fake news y vosotros sois fake news. Y ciertamente es un candidato que se ha definido como postmoderno. En la revista New Republic, Jit Heer, uno de los editores, decía que es un candidato postmoderno porque es todo un poco como fake, como fachada, como simulacro. Supuestamente es un promotor inmobiliario muy famoso, pero vamos, estaba más endeudado que poco. También llegó a ser una marca de ropa, llegó a tener su propia universidad. Es un poco como fachada, fachada sin mucha sustancia detrás. Ha habido incluso lingüistas que han destilado una especie de fórmula para hacer un discurso populista a lo Donald Trump en Twitter. Entonces, un lingüista, Hodge, decía que podíamos empezar con un nombre derogatorio como clown, payaso, un modificador gratuito, stupid, un intensificador vacuo, really. Entonces, tendríamos really stupid clown. Como el típico tweet de Trump sería así, ¿no? Bien, en colaboración con un par de colegas, una de ellas, Irene Asiaino, una alumna de grado, hicimos un estudio comparativo sobre la retórica de Donald Trump y Hillary Clinton en Twitter durante la campaña presidencial del 2016, que finalmente se publicó en este libro editado sobre ese tema, ¿no? La retórica de Donald Trump. El muestreo, y ahí tuvimos algunos problemas porque no fue realmente aleatorio ni demás, fuimos a un muestreo estratégico de decir, bueno, lo que Twitter nos dice que son los tweets más importantes, pues buscamos por temas clave de la campaña, economía, salud, lo que sea, y elegimos una serie de tweets y codificamos los tweets atendiendo a varios criterios, ¿no? Los que se consideran los rasgos ideológicos del populismo, es decir, pues, antielitismo, considerar al enemigo como alguien que no merece respeto y demás, eso lo vamos a ver a continuación en algunas gráficas. Entonces, cogimos el catálogo de las figuras retóricas que quizá habréis estudiado en el instituto, ¿no? De la anáfora, literación, metonimia, lo que sea, ¿no? Estudiamos también los recursos paralingüísticos, es decir, pues, las exclamaciones que aparecen, el uso de imágenes y después también, por supuesto, miramos las cifras de viralidad. Lo que pasa es que aquí tuvimos un problema de endogeneidad porque como ya escogimos sobre los tweets que Twitter identificaba como más relevantes, pues, no teníamos una suficiente varianza en la viralidad. Pero bueno, es un problema reconocido que lo hemos reconocido. En fin, ¿cómo se comparan Trump y Clinton en cuanto a rasgos populistas, no? Pues, de ideología populista, por así decirlo. Pues, en el tema de presentarse como, no se ve muy bien desde ahí, pero aquí pone advocate for the people, o sea, abogados del pueblo, curiosamente, Hillary Clinton marcaba más populismo en esta medida, ¿no? Como que se presentaba como representante de la gente. Pero en los otros rasgos que podemos considerar típicamente populistas, un discurso antagonista, de muy amigo-enemigo, el priorizar la legitimidad sobre la legalidad, es decir, si yo considero que esta ley no es legítima, pues, no la respeto. La idea de que el sistema está colapsado y necesita un cambio fundamental, pues, aquí vemos como Trump sí que registraba un mayor porcentaje de tweets que se codificaron bajo esta categoría. Ataques a las élites, Trump, por supuesto, estaba mucho más arriba. Restaurar la soberanía, es otro de los rasgos típicamente populistas. La autopromoción, que también es muy populista, ¿no? De, oye, he estado aquí con mis amigos y tal, y no sé qué. Y los ataques a periodistas, pues, también. En todas esas marcas, salvo en presentarse como defensora de la gente, del pueblo y demás, Trump, en nuestro estudio, sí que registraba mayores rasgos de discurso populista. Así que, efectivamente, era así. En cuanto a las figuras retóricas, ¿no? Lo que hicimos fue irnos a los manuales de retórica, coger el catálogo de todas las figuras retóricas posibles e intentar destilar cuál es la fórmula Trump, ¿no? Cuáles son las figuras retóricas frente a las de Clinton que podrían haber sido más exitosas a la hora de comunicar en Internet, ¿no? Curiosamente, la figura retórica más presente era la del apóstrofe, que, efectivamente, en tipografía, pues, la apóstrofe se refiere a algo que está ausente, que nos llama a alguien que no está. Y en la retórica clásica griega se refería siempre a los dioses y tal, por Zeus y no sé qué, no sé cuánto y tal. En este caso, Trump siempre estaba aludiendo a otras personas ausentes o señalándolos en Twitter, ¿no? Como diría fulanito de tal o mi amigo no sé qué y tal. Por supuesto, esto ya no nos sorprende tanto, la hipérbole, la exageración, sí que era un rasgo muy, muy presente. Cuestionar la fuente, llamarle mentiroso al New York Times o lo que sea, también era bastante frecuente. Y, bueno, la falacia ad hominem, que podríamos... o los ataques ad hominem, pues, ahí Clinton se despachó a gusto, quizá con razón, atacando, digamos, a Trump por ser Trump, ¿no? Y, bueno, van un poco más igualadas en otras figuras. Y la falacia ad populum, que es la de decir que todo el mundo sabe que tal y cual la gente tal, ¿no? Como dirigirse como sabedor de los deseos de la gente, pues, ahí también Trump estaba un poco por delante en este caso, más que Clinton, curiosamente. Bien, en los rasgos paralingüísticos, ¿no? Por supuesto, no nos sorprende ver que Trump utiliza mucho más que Clinton los signos de exclamación, la interrogación ya están un poco más igualados y, sobre todo, también el uso de letras mayúsculas, ¿no? Que tipográficamente escribir en mayúsculas es como hablar a gritos. Pues, efectivamente, Trump superaba más en esa figura. Esto de aquí es una tabla de regresión que quería... De esto sabrán mucho más los chicos de las olimpiadas matemáticas que están aquí también en este edificio. Pero lo que pretende la regresión es ver qué elementos nos pueden predecir la mayor viralidad, ¿no? Y aquí, aún reconociendo la endogeneidad en la muestra, porque, digamos que hicimos el muestreo sobre los tweets que Twitter ya consideraba más relevantes y en ello ya hay medidas de viralidad, o sea, que no es una muestra totalmente aleatoria, nos sale que donde destaca Trump es en el... Como veíamos antes, hay una diferencia significativa en los recursos paralingüísticos, fundamentalmente, ¿no? Curiosamente, los rasgos ideológicos, lo que podría ser la ideología del populismo, no era predictora de una mayor viralidad. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues que cuanto más bruto eres en cuestión de utilizar mayúsculas y tal, pues probablemente más viral sea tu tweet, ¿no? Pero bueno, ya digo que esto lo tenemos que coger muy con un grano de sal, porque la muestra estaba un pelín viciada. Bien, vamos a movernos entonces rápidamente, porque ya me estoy extendiendo del tiempo y no quiero quitarle al compañero que viene después, a hablar del caso de Podemos, ¿no? Que nos pilla más cerca. Ya han pasado unos añitos, ellos irrumpieron en las elecciones europeas de 2014. Para mí la anécdota más graciosa es, y es lo que un poco asusta más a los partidos políticos, la impredecibilidad de las cosas, ¿no? De que mucha gente estaba en las mesas electorales, algunos delegados de partidos, y dicen, ¿y estos de Podemos quién son? ¿No? Bien, como os decía, Podemos es un partido muy intelectualizado de profesores universitarios y ellos dicen, o sea, cuando los escuchas o cuando los entrevistas, o cuando lees los libros de entrevistas que han hecho, para ellos era todo como muy predecible, ¿no? Lo cual te deja un poco sorprendido. Ellos no dicen, pues tuvimos una chiripa impresionante, la verdad es que no nos lo esperábamos, y tal y cual, no. Yo me acuerdo de, precisamente en un acto de ACOP, escuchar a Carolina Vescanza y decir, lo teníamos todo planeado. Vimos que la legitimidad de los principales partidos estaba tal, había un cuestionamiento de la monarquía, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Entonces, esto estaba todo perfecto para diseñar una campaña relámpago en el último momento, con un partido insurgente, con un líder carismático de televisión, aprovechando que las europeas son una circunscripción única que favorece a los partidos minoritarios, tal, en plan, como sencillísimo, ¿no? Pero bueno, teóricamente sí que hay una confluencia de dos tradiciones en Podemos, ¿no? Una es la latinoamericana, que es la que viene de la mano de Íñigo de Rejón, que es la del nacionalpopulismo, y otra es un poco como más europea, más italiana, la del post-operaísmo italiano, el post-obrerismo, y los movimientos alterglobalización, en los que Pablo Iglesias estaba metido. Entonces, hay una confluencia de estos dos elementos, ¿no? Bien, aquí están las referencias de los estudios en los que hemos participado, o en los que mis alumnos han hecho a este respecto, y simplemente destacaros uno de un alumno, Pablo Gómez Iniesta, que estudió, siguiendo el esquema de Kirk Hawkins, el discurso de Pablo Iglesias, ¿no? Intentando definir si era poco populista, muy populista. Digamos que si tiene cuatro o cinco de los cinco elementos de aquí, que es ver todos los temas desde una perspectiva moral, de buenos contra malos, concebir la sociedad como unidimensional, es decir, que toda la sociedad piensa igual, no hay diferencias, considerar al oponente como un enemigo que hay que erradicar de la sociedad, proponer siempre un cambio sistémico y no un cambio gradual, y priorizar la legitimidad frente a la legalidad, ¿no? ¿Usted ha hecho un escrache? Sí, pero se lo merecía. Aunque no sea legal, no es un líder legítimo, lo que sea, ¿no? Entonces, cuanto más elementos de estos hubiera, más se acercaría a lo que sería un discurso netamente populista. Entonces, lo que hizo este alumno fue irse a las intervenciones de Pablo Iglesias en programas bastante populares aquí en España, viajando con Chester, Salvados, La noche en 24 horas, y también fuimos a la literatura que tienen publicada, los libros de entrevistas y demás. Y bueno, aquí está el estudio. Sí que veníamos a, o venía él a descubrir, mejor dicho, que Pablo Iglesias era más populista en sus libros que en la televisión. O sea, que en la televisión incluso se moderaba un pelín más. Bien, pues simplemente quiero concluir ya, para no robarle más tiempo, que ya estamos cinco minutos por encima de la hora del taller del siguiente compañero. Bien, ¿qué podemos concluir o qué podemos pensar sobre el populismo en la era de Internet? Bueno, en primer lugar, y muy triste para los que algún día fuimos periodistas, hay una crisis de mediación de la prensa tradicional. Es decir, accedemos a las noticias por el filtro de las redes sociales. Los que van directamente a elpaís.com o almundo.es son unos pocos frikis. Digamos que la mayor parte de la gente ve sus noticias a través del filtro de las redes sociales. Después tenemos el caso este de las fake news, que estoy revisando bastante la literatura, los estudios que hay psicológicos y tal, de por qué compartimos o nos creemos noticias falsas. Y curiosamente me he encontrado con un estudio que dice las noticias falsas no se las cree nadie, ni siquiera los que las comparten. Lo que pasa es que es una especie de grito de guerra para fastidiar al otro. O sea, que si la compartes es por pisarle en la cabeza al rival. Y es una especie de, o sea, habría una relación bastante íntima a veces entre lo que se llama ahora también, que está muy de moda el discurso del odio, y las noticias falsas. Y bueno, lo que podemos concluir, que sobiace un poco en todo esto, es lo que podría ser la crisis de la democracia liberal. Digamos que nuestros sistemas son una combinación de democracia, de principio mayoritario, de que la mayoría decide, y principios sacados del liberalismo, del respeto al individuo, de la codificación de una serie de derechos no afectables por decisiones mayoritarias. Es decir, podemos decidir por mayoría quemar a los chinos o a los negros, pero aunque sería una decisión democrática, un poder del demos, Kratos, poder del demos, no sería una decisión que respetara los principios de los derechos humanos que vienen de la tradición liberal. Entonces podemos entender el populismo como una hipertrofia de esa parte de la democracia liberal. Está exagerado el componente democrático, está hipertrofiado. ¿Podría hipertrofiarse por el lado liberal? Yo creo que sí. Yo creo que la Unión Europea es curiosamente una hipertrofia de la parte de... Digamos que no tenemos la parte de participación, identificación, que sería lo que nos vendría por la democracia, y tenemos muy bien codificada la parte de derechos individuales y tal. Digamos que la ciudadanía europea no nos emociona para ganar ninguna batalla, sino que es una especie de tarjeta premium que tenemos para viajar por ahí y hacer negocios. Entonces el populismo en ese sentido sería una hipertrofia de la parte democrática de la democracia liberal. Y con esto ya quería terminar. Para no ocupar más tiempo, queda a vuestra disposición para cualquier pregunta, si nos autorizan los organizadores, y si no, damos paso al siguiente compañero. Muchas gracias. Aplausos. Bueno. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Hola. Buenos días. Ustedes saben que Ayer me tocó dar una conferencia Y hoy el programa dice que me tocó dar un taller ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la conferencia y el taller? ¿Alguien sabe? Pues le tengo la mala noticia Para ustedes, no para mí Exactamente La conferencia de ayer me tocó en su totalidad Hoy que es un taller Ustedes van a trabajar conmigo O vamos a trabajar juntos Entonces les tengo esa buena noticia Para mí por lo menos Más que para ustedes Y este taller se llama Construcción de Narrativas Y ayer también conversábamos un poco En el resto de las exposiciones Y en todo lo que se ha estado viendo De alguna manera Que tampoco la narrativa No hay narrativas mágicas Hay narrativas populistas Hay narrativas con contenido Que ayuda a crear comunidad En definitiva y movilizar Pero para entrar ahí Yo quiero repasar esta lámina Simplemente que vimos el día de ayer ¿Por qué la quiero repasar? Porque en el fondo Se trata de poder tener métodos Y lo que yo quiero dejarles es algún método Ustedes no se van a acordar Ustedes no se van a acordar Todas mis palabras Ni siquiera las que entendieron No se van a acordar Pero por lo menos se pueden acordar Más fácil de los métodos ¿Cómo conseguimos una campaña? ¿Verdad? Hay un contexto Dijimos Un contexto Es un momento determinado Un tiempo Un lugar Ese lugar puede ser una universidad Puede ser un municipio Puede ser una comunidad Puede ser un país En una fecha determinada Eso se investiga Se entiende Se comprende Lo que hay De lo que hay Haces la estrategia Y la estrategia Se expresa En lo que dices Y en lo que haces Ahí dijimos además Y lo recuerdo Que hay dos formas De graficar el tiempo Uno puede graficar el tiempo En líneas En flecha Esto aquí Y aquí Es otro tiempo Y uno termina acá En un tiempo distinto El que arrancó O uno puede graficar el tiempo Como proceso Como ciclo Que uno empieza aquí Y esto vuelve y termina Muchas veces La gente habla De campañas electorales Y regresa a la investigación Y se hace estrategia Vuelve, investigo Vuelve, investigo Y hace un circuito Un sistema Yo no estoy de acuerdo Con eso Porque si tu estrategia Es correcta Si tu investigación Es correcta Y tu estrategia Es correcta Tú no sigues investigando Tú estás afinando La estrategia Pero no sigues investigando Haces investigación De opinión pública Pero si hiciste El trabajo correcto No estás todo el tiempo Dándole vueltas Al sistema ¿Por qué traigo esto En el de narrativa? Porque la narrativa Al final La vamos a construir Para servir A lo que decimos Y a lo que hacemos Esa es la pregunta Vamos a ponerla más tarde Después uno Una campaña Que tiene Básicamente Tiene tres cosas Que hacer Hay 150 mil Formas de hacerlas Pero hay tres cosas Que hacer Uno tiene que procurar Aquí está planteado En términos De elección Y de voto Pero hablemos también En términos de movilización Si queremos Uno tiene que procurar Lograr Todos los Movilizar O los votos Naturales Vamos a entrar ahí Uno tiene que procurar Hacer Movilizar A gente Nueva Y uno tiene que procurar Que el otro No movilice Todos sus votos Naturales Son las tres cosas Que hay que hacer Yo soy candidato De un partido político Yo si que Puedo poner ningún ejemplo Español Para que no meterme en problemas Entonces yo soy candidato Del partido demócrata Y ser candidato Del partido demócrata No hace Que todos los votantes Demócrata Voten por mí El simple hecho De yo ser candidato Del partido demócrata Eso es lo que Me obliga a mí A hacer cosas Para que todos los votantes Del partido demócrata Voten por mí Que es distinto Me obliga a mí A hacer cosas Para que Votantes no tradicionales Del partido demócrata Que conmulguen Bien sea con mis ideas Con mis principios Con mis valores Con lo que yo ofrezco Voten por mí Y me obliga a hacer cosas Que Todos los votantes Del partido republicano No voten Por el partido republicano O no se movilicen O no vayan a votar Entonces En la práctica Que son tres cosas Que tengo que hacer Uno hace Pero digo Hay 150 mil formas De hacerlo Y hay cosas Que funcionan Para una Cosas que funcionan Para dos Cosas que funcionan Para las tres Al mismo tiempo Y entonces tú Al final Sabes hacia dónde Estás apuntando Porque es importante Saber a dónde Estás apuntando Porque tú no te puedes Comunicar con alguien Sin entender En muy buena dimensión Ese sujeto Al cual Le estás dedicando Tu construcción Del mensaje A quién le estás hablando Y después Y después Decíamos Esto lo vimos ayer Y lo vamos a repasar Nuevamente decíamos Que la identidad De un político La identidad De un gobierno La identidad De lo que queramos poner En materia de opinión pública Debe estar compuesto Por tres elementos Que tienen que estar Sobre la mesa Explícitamente hablando Que son Quiénes somos Contra quién estamos Y quién se beneficia De esa ecuación Lo que nosotros No digamos Lo que nosotros No digamos La persona Lo especula Comunicar No es otra cosa Que cambiar Especulación Por información Porque Ustedes Aquí llega Armando Brique Y dice Aquí va Armando Brique Profesor de la universidad Ustedes tienen Eso en la cabeza A lo mejor En la cabeza Ustedes Armando Brique Es un flaco Mire su tremendo gordo Tiene una que goce Pero en su caso Soy flaco A lo mejor Mide dos metros Catire Peno liso Ya tiene que ver Llegó este gordito Que no tiene voz Que vino a la clase Y le cambio La especulación Que usted tiene en la cabeza Por una información real En la política Y en la narrativa Exactamente lo mismo Si ustedes no dicen Algo La gente lo asume Y después la política En el fondo Te lleva a componentes Quienes solamente Digamos Trabajan en uno De estos sectores Solamente dicen Quienes son Y quienes son Digamos Tienen un perfil distinto Y el resto De las cosas Se desdibuja Y la parte más importante En la política Hoy en día Está aquí Es quien se beneficia De esto Si uno no logra Transmitir Yo soy demócrata Vamos a seguir con mi ejemplo Y creo Por consiguiente Creo en una sociedad Más justa Creo en la igualdad Creo Y estoy contra La libertad plena Y estoy contra Los principios republicanos Pero si yo no logro Decir Quien Y como se beneficia De esa confrontación La gente saca Su propia conclusión ¿Cuál es la principal Conclusión que saca La gente Hoy en día De los políticos? ¿Quién se beneficia? Sus amigos Sus familias Su entorno ¿Verdad? Ahora si yo no digo Que esto es Para el que menos tiene O esto es Para el que quiere emprender Puede emprender Y montar su negocio Esta confrontación Que yo hago Es para poder beneficiar De una sociedad Que se comporte De tal manera Si yo no introduzco Esa variable Yo estoy dejando Una de las cosas Más importantes En la especulación Y eso es parte De las cosas Por las cuales La política Entre otras No está bien vista Pero todo esto Se suma Digamos A la narrativa Y la narrativa Viene A implantar O a buscar Resolver Muchos de estos problemas ¿Cierto? Pero la narrativa Tiene un problema Estructural ¿Qué es la narrativa? ¿Alguien Puede decirme ¿Qué es la narrativa? Bueno Esta se la he contestado Por ustedes La narrativa Es hecho un cuento ¿Verdad? Todo el mundo Dice Echar un cuento Es tener un cuento ¿Cuál es la narrativa? Es un cuento Pero en este oficio De uno De las campañas electorales La palabra Más de emo Es decir Esa campaña Tiene un problema De narrativa O esa narrativa Tiene estas características Entonces Todo se resuelve Es un problema Narrativa O dice la gente Es un problema Narrativa O el diagnóstico Es un problema Narrativa Y ese es el diagnóstico De los problemas Hoy en día Y puede que tenga razón Pero uno dice Bueno Los mejores echadores De cuentos ¿Quiénes son? ¿Ustedes conocen Mejores echadores De cuentos Que los políticos? Yo no Un buenísimo Contando cuentos Buenísimo Contando cuentos Pero los políticos Están cada vez Peor vistos Entonces ¿Cómo? Si esto se trata De que hay que Contar un cuento Que contar un cuento Bien contado Resuelve el problema Que los políticos Son los grandes contadores De cuentos Y los políticos Están Siendo cada vez Peor valorados Tenemos un problema ¿Verdad? Hay algo que no cuadra O no se trata De contar un cuento O se trata De estar contando Los cuentos Que no son Y mi tesis Es lo segundo Están contando Los cuentos Que no son A los que nos encanta La política Nos encantan Los cuentos De los políticos Pero a quien No le gusta la política Es posible Que no le gusten Esas grandes hazañas De los políticos De cómo ascendieron Al poder O cómo se quedaron 20 años O cómo siguen Gobernando una ciudad O cómo no sé qué Esos son cuentos Que le gustan A los que nos gusta La política Pero a un ciudadano Como ese cuento Nos lo motiva Un solo segundo ¿Verdad? Entonces No se trata De cualquier cuento Se trata De cuentos Que estén Enmarcados En la estrategia Ahora empiezan Un compromiso fuerte Un compromiso fuerte No es decir Le voy a subir El sueldo A los maestros Un compromiso fuerte No es decir Voy a poner cámaras De seguridad En las calles Un compromiso fuerte Es decir Voy a crear un hospital Que no existe Un compromiso fuerte Es aquel Que está amparado En los valores Porque los valores Es lo que genera Un compromiso fuerte Y la mejor forma De contar valores Y por qué Perdón Porque los valores Si son emocionales Y fíjense Que todos sabemos Que la comunicación Para ser efectiva Tiene que ser emocional Pero la propuesta Del hospital No es emocional La propuesta De aumentar Los sueldos De los maestros No es emocional Salvo que sea maestro Y me emociono Por un ratico Porque después Que cobré La primera quincena Tampoco me resolvió Mucho más De los problemas Que creía ¿Verdad? Entonces Lo que verdaderamente Es emocional Es transmitir valores Entonces la narrativa Poderosa Es aquella Que te puede Transmitir valores ¿Me siguen? ¿Están listos Para la tarea? Ok Entonces ¿Por qué? Porque uno Debe poder Un segundo aquí Encontrar Los hilos En los cuales Los valores ¿Verdad? Son los que convocan En muy buena medida Y nos crean Un entorno De comunidad ¿Por qué estamos Aquí Todos los seres humanos ¿Por qué los seres humanos Nos diferenciamos Del resto De los seres vivos? Decíamos Un poco ayer Que hay en el planeta Porque somos capaces Porque somos capaces De construir Historia Porque los valores Nos asemejan Y nos unen Y además Nos permiten Crear volúmenes De relaciones Mayores Y de comunidades Mayores A las que se crearían Si no tuviéramos Eso Una persona Está calculado Más o menos Puede mantener Alrededor de 150 Relaciones Activas Más o menos 150 personas Con las cuales Te vas relacionando No puedes mantener Mucho más Pero como nos unimos En un pueblo Como nos unimos En una sociedad Como nos unimos En una nación Justamente a través De una serie De valores Que nos unen Y nos permiten Superar esas barreras Que nos generan La división Entonces El tema De construir Narrativa Está en encontrar Esos hilos comunes Que son a través De los valores Que convocan Líder A la misión Que los valores Compartidos A la comunidad Y los desafíos De esos valores Se demandan Ahora En este momento Porque no se trata Solamente de los valores En abstracto Es cuál es el desafío Que esos valores Me están generando Ahora Y una persona Que es líder Fíjense esto Que voy a decir Una persona Que es líder Lo primero Que debe tratar De hacer Es armar comunidad Y después Va a ver Qué problema Va a resolver No al revés Si nosotros Tenemos como Como sociedad Vamos a suponer Que el pueblo Urense Tiene un problema Que no tiene universidad Por decir algo Entonces nosotros Tendemos a unirnos En torno al problema Y a eso Tratamos de buscarle Una solución El liderazgo Y es al revés Tenemos que unirnos Primero En torno a nuestros valores Y una vez que nos unimos Buscamos la solución Al problema No a la inversa Entonces Eso nos deja de conectar Un poco Sobre tres grandes elementos ¿Cuál es la historia? ¿Por qué debemos actuar ahora? ¿Qué nos hace movilizar? ¿La universidad ¿Qué nos lleva? ¿Por qué la necesitamos? ¿Cuál es la estrategia? Además ¿Cómo podemos actuar ahora? Y cuál es la acción Que le estamos pidiendo A cada quien Si no, no es movilizador Entonces si yo quiero Crear una narrativa Movilizadora En favor de la creación De una universidad En Urense ¿Verdad? Yo tengo que poder Explicarle a la gente ¿Por qué se tiene que mover ahora? ¿Por qué es tan importante Ese tema ahora? ¿Cómo vamos a lograr Que la universidad se haga? Y además Tienen que tener muy claramente Un call to action Que llaman los americanos Una llamada a la acción ¿Qué estamos pidiendo de ti? Bueno, que cuando ahorita Que haya elecciones Vaya y le demandes esto A los gobernantes Que nos reunamos el sábado Y hagamos una manifestación Que firmes esta carta Tienen que tener muy claro La forma de la acción Con la cual voy a actuar ¿Verdad? Pero son esas historias personales Las que inspiran y motivan Los valores se expresan En cada una de ellas Y la forma más importante Esto que no se le olvide La forma más importante que hay O más poderosa De transmitir un valor ¿Saben cuál es? Contando decisiones Explicando decisiones Esa es la forma más importante Que hay para transmitir un valor Explicando decisiones ¿Por qué? Porque en una decisión Yo tengo un desafío Tomé la decisión Que es mi elección Y eso me deja un resultado Pero yo transmito En la decisión El resultado Yo les ponía un ejemplo ayer Y les decía Ustedes no me tienen que explicar Que quieren aprender Porque en la decisión De estar sentados acá Escuchando Me están mostrando Me están mostrando Su valor de Quieren aprender O su valor de compromiso Yo para estar aquí Con ustedes Hice En horas efectivas De viaje Doce horas y media Entre los dos aviones Que tuve que tomar Más el tren Más el tren Que tuve que tener acá Son doce horas y media Para acá Y doce horas y media Para allá ¿Verdad? Es decir Yo voy a estar Un día viajando Y yo super desafío Mi vida Porque Tomé la decisión De que yo quiero Compartir con ustedes Y que yo quiero Explicarles Pero yo tengo que Dimensionarlo Yo tengo que poder Explicarlo Yo tengo que decir Frente a esta coyuntura Yo tomé esta decisión Frente a la coyuntura De quedarme en mi ciudad O irme a la capital O de estudiar O trabajar Yo tomé esta decisión Y mi moraleja es Que mientras Bueno Uno más se esfuerza Mejor le va en la vida Que mientras Uno más comparte Mientras yo Más me monto Una tarima de esta Y hecho este cuento Pues más me lo aprendo yo Y digo Wow Si la cosa puede funcionar Y que veo que alguien Toma nota Y dice Oye si Eso va a funcionar Y eso me deja mi moraleja El esfuerzo este vale la pena Hacia todas las intervenciones De ustedes El esfuerzo vale la pena Entonces Uno Tiene que dimensionarla Y esa es la historia Que tienes que contar ¿Verdad? ¿Cómo funciona esto? Cada uno como persona Se encuentra Repito Con un desafío Toma una decisión Toma una decisión ¿Verdad? Esa decisión Produce una moraleja Y tiene un resultado ¿Pero por qué esto funciona? ¿Por qué esto funciona? Porque resulta ser Que ya no es lo mismo decir Que yo soy una persona Muy solidaria Que contarles que yo venía corriendo Estaba muy apurado Y me encontré en el camino De una persona que estaba enferma Que estaba en la calle Desmayada Y yo tenía que llegar A hacer una llamada A mis hijos Pero yo no Yo no llegué Me detuve Cargué a esa persona La acompañé a un hospital Y la salvé Entonces eso ya muestra Mi solidaridad ¿Verdad? Eso dice Si una persona es solidaria Pero tengo que contarle el reto ¿Qué me estaba perdiendo? Ah no Me estaban esperando Una comida maravillosa En mi casa No sé Tengo que poner Frente a la coyuntura Tengo que poder Contar Cuál era el reto Que yo vencí Y qué alternativas tenía Para que eso refleje Los valores Que cada uno Nosotros tiene Si no me estoy explicando Pueden decirlo Con toda confianza ¿Verdad? Entonces esta estructura Nos lleva A que Y por qué Eso es importante Quiero insistir Porque eso ¿Verdad? Esas historias Que yo tengo Que son historias Mías O cada uno De ustedes tiene Por supuesto Que son historias De sí mismo ¿Verdad? Se van a parecer A una historia Que tenemos todos Porque los valores Los empezamos a tener todos Y es cuando Generamos una comunidad Y esa historia De todos O historia de nosotros Son las que nos van a llevar A la hora Y lo estoy leyendo Al revés Porque es al revés Porque es Lo que le estoy diciendo Justamente es eso Esas historias individuales Se parecen A las historias colectivas Y esas historias colectivas Ya cuando somos Una comunidad Decimos Pues ahora tenemos Un problema Y nos movilizamos A ese problema Que tenemos ahora Y es ahí que le Contamos A ese problema Que tenemos ahora Contamos Cómo lo hacemos Cuál es la estrategia Para resolverlo Cuál es el problema La estrategia Y cuál es la acción ¿Por qué esto opera así? Y se lo vuelvo a explicar Una animación Que lo pueda explicar Mejor que yo otra vez Esas historias Esas historias Llámese el candidato Que es la de sí mismo Generan afinidad E identidad Con Las historias De todos nosotros Esas historias De una vez que tengo Afinidad E identidad Es que nos podemos Movilizar Tengo que sembrar Un propósito En la hora que es hoy Un propósito Tengo que Poder Sembrar Un sentido de urgencia Para que se movilice La gente no se va a movilizar Si no es un sentido de urgencia ¿Por qué me voy a movilizar Si no es urgente? Y esto es lo que nos va a llevar A una estrategia Y unas acciones Para cambiar El momento En el cual estamos viviendo ¿Alguna duda? ¿Hasta ahora? ¿Están listos para el examen o no? ¿Están todos claritos? ¡Muchale, qué bueno! Hay que me lo poder explicar Porque hasta yo me perdí Si yo no genero afinidad E identidad No voy a movilizarme Hacia ningún lado ¿Verdad? Ahora vamos a volver Al primer ejercicio Pues Miren Esto no Bueno Se me olvidó Una declaratoria importante Esto no lo inventé yo Todo esto Un profesor de Harvard Que se llama Marshall Gans Que es una persona Que ha trabajado Con casi todos los presidentes De los Estados Unidos Y que se dedica Fundamentalmente Al tema La construcción de narrativa Para generar Movimientos sociales Ese es Su fuerte Porque es La movilización ¿Verdad? Entonces Él intervino en esto Que vamos a ver ¿Qué vamos a ver ahora? Yo como Quiero que ustedes pasen Este taller Yo les voy a contar Estas son las preguntas Que les voy a hacer Después que vean Lo que vamos a ver Estoy contando las preguntas Primero ¿Verdad? Ustedes vamos Poder identificar ¿Cuáles son las historias De sí mismos? ¿Qué experiencia Mencionó Este personaje Que les voy a mostrar? Sus elecciones La historia Del contexto De la hora ¿Cuál es el nosotros? ¿A quién se está refiriendo En ese momento? ¿Con quién está creando comunidad? ¿Verdad? ¿Quién es el nosotros? ¿Qué momento de elección evoca? ¿Y cuál es el desafío Y los valores Que está generando Para el momento En el cual Él está hablando? ¿Verdad? ¿Qué vamos a ver? Y aquí tenemos Un doble desafío El primer desafío Que tenemos Es que no hay audio Entonces ustedes Van a tener que leerle La boca al personaje O los subtítulos Cada quien decide Que lee Los que sepan leer la boca Le leen la boca Los que no Les recomiendo Que lean el subtítulo ¿Qué vamos a ver? El segundo desafío Es lo siguiente El video dura Siete minutos Siete minutos Es mucho Para estar viendo Un video Y leer el subtítulo Y anotando Y siguiendo Es bastante Pero Pero Ahora voy a la segunda parte Porque el mucho Y el poco Siempre es muy relativo ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Los primeros siete minutos De una intervención Que duró Once minutos De Barack Hussein Obama En la convención Del partido demócrata En el año 2008 Barack Hussein Obama Mejor conocido Como el presidente Obama Que hemos visto A lo largo Todo el mundo Lo ha puesto Como un ejemplo De algo A lo largo De este seminario Fundamentalmente Como un gran comunicador Era un senador Recién electo Había sido electo Senador En el año 2006 O sea No era ni siquiera Una persona De trayectoria política Espampanante En Washington Él Acababa de ser electo Y venía De ser Senador En el estado De Chicago ¿Verdad? Y además Había tenido Una gestión controvertida No había sido tampoco La política No es fácil Para nadie Ni para Obama Lo ha sido muy bueno Comunicando Pero es bien difícil También como senador Había tenido Un momento controvertido Pero en estos siete minutos Se gana Nada más Y nada menos Que la posibilidad De ser presidente De los Estados Unidos Que lo fue después La gente se voltea Y dice ¿Y este Muchacho Quién es? Gracias a estos siete minutos La gente dice ¿Y este muchacho Quién es? O empieza a identificarse Con alguien Que la gente no conocía ¿Verdad? Entonces vamos a ver Esos siete minutos Recuerden la pregunta Vamos a poder identificar Historia de él Sus historias personales Las decisiones Que tomaron En su historia personal ¿Cómo? ¿Con quién está creando comunidad? ¿Y cuáles son los desafíos Hacia el presente? Año 2008 ¿Estamos listos? Después si van a contestar Ustedes Yo les doy la pregunta Por adelantado No me van a decir Que después también Tengo la respuesta Ah pues se escucha ahí Mira Se salvaron Vamos a poder escuchar También un poquito Por la corneta También vean También vean Como el poder envejece Diez años después Miren Diez años después Cómo está Grazie a todos Bien Gracias. 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 Entonces uno tiende Sigamos aquí Uno tiende a creer Que las personas que cuentan su historia Son ególatras Y quizás tienen bastante razón Uno tiende a creer Porque también depende de cómo lo cuentes Y qué es lo que cuentes Obviamente es imposible resumir la vida de alguien En dos minutos, en cinco minutos, en tres minutos Pero si cuentas Las historias que se parecen a las de los demás A las que te conectan con los demás Lo que estás creando comunidad Y él no pela una oportunidad De crear comunidad Él dice, estoy en este estado Tierra de Lincoln Ahí crea comunidad con una gente Y mi familia hasta aquí llegó a Kansas Él no tiene nada que ver con Kansas Pero brinca los de Kansas Y crea comunidad con una gente de Kansas Y empecé a crear comunidad Por supuesto, la parte para mí poderosísima Cuando él dice, seamos sinceros Hay muy pocas probabilidades De yo estar aquí parado hablando con ustedes Todos los que estamos del otro lado Que tampoco tenemos ninguna probabilidad De estar ahí hablando con nadie Pum, creamos comunidad Y rápidamente lo que vas creando comunidad Y todavía no nos invitaba a nada Salvo a estar juntos Pequeña cosa No nos ha dicho, vamos a cambiar el mundo Lo que nos ha dicho es El mundo que me ha tocado vivir Es igual al mundo que a ti Te ha tocado vivir Eso es lo que está diciendo Lo adelantamos o lo podemos trajecer Gracias, perdón No, no, no No, no, no America That's shown as a beacon of freedom And opportunity To so many who had come before While studying here My father met my mother She was born in a town On the other side of the world In Kansas Her father worked on oil rigs And farms through most of the depression The day after Pearl Harbor My grandfather signed up for duty Joined Patton's army Marched across Europe Back home, my grandmother raised a baby And went to work on a bomber assembly line After the war, they studied on the GI Bill Bought a house through FHA And later moved west All the way to Hawaii In search of opportunity And they too had big dreams for their daughter A common dream born of two continents My parents shared not only an improbable love They shared an abiding faith In the possibilities of this nation They would give me an African name Barak Or bless you Believing that in a tolerant America Your name is no barrier to success They imagined me going to the best schools In the land Even though they weren't rich Because in a generous America You don't have to be rich To achieve your potential They're both passed away now And yet I know that on this night They look down on me with great pride They stand here And I stand here today Grateful for the diversity of my heritage Aware that my parents' dreams live on In my two precious daughters I stand here knowing That my story is part of the larger American story That I owe a debt to all of those who came before me And that in no other country on earth Is my story even possible Tonight We gather to affirm the greatness of our nation Not because of the height of our skyscrapers Or the power of our military Or the size of our economy Our pride is based on a very simple premise Summed up in a declaration made over 200 years ago We hold these truths to be self-evident That all men are created equal That they are endowed by their creator With certain inalienable rights That among these are life, liberty And the pursuit of happiness That is the true genius of America A faith A faith in simple dreams An insistence on small miracles That we can tuck in our children at night And know that they are fed and clothed And safe from harm That we can say what we think Write what we think Without hearing a sudden knock on the door That we can have an idea And start our own business Without paying a bribe That we can participate in the political process Without fear of retribution And that our votes will be counted At least most of the time This year, in this election We are called to reaffirm our values And our commitments To hold them against a hard reality And see how we're measuring up To the legacy of our forebearers And the promise of future generations And fellow Americans Democrats Republicans Independents I say to you tonight We have more work to do More work to do For the workers I met in Galesburg, Illinois Who are losing their union jobs At the Maytag plant That's moving to Mexico And now are having to compete With their own children For jobs to pay seven bucks an hour More to do for the father that I met Who was losing his job And choking back the tears Wondering how he would pay Forty-five hundred dollars a month For the drugs his son needs Without the health benefits That he counted on More to do for the young woman In East St. Louis And thousands more like her Who has the grades Has the drive Has the will But doesn't have the money To go to college Now don't get me wrong The people I meet In small towns And big cities And diners And office parks They don't expect government To solve all their problems They know they have to work hard To get ahead And they want to Go into the collar counties Around Chicago And people will tell you They don't want their tax money wasted By a welfare agency Or by the Pentagon Go in Go into any inner city neighborhood And folks will tell you That government alone Can't teach our kids to learn They know that parents have to teach That children can't achieve Unless we raise their expectations And turn off the television sets And eradicate the slander That says a black youth with a book Is acting white They know those things People don't expect People don't expect government To solve all their problems But they sense Deep in their bones That with just a slight change In priorities We can make sure That every child in America Has a decent shot at life And that the doors of opportunity Remain open to all They know we can do better And they want that choice In this election We offer that choice Our party has chosen a man To lead us Who embodies the best This country has to offer And that man Is John Kerry Eso lo consigue en YouTube Facilito Y si quieren verlo completo Recuerden todas las preguntas Estas Como yo sabía que no me había hablado Todavía Se las voy a simplificar Por esta Está más fácil Ok Vamos a contestar Estas cinco preguntas Que son más fácil Cuatro Ni siquiera ¿Quién se atreve? Pues la uno Y ahí hicimos la tarea Entre todos Vamos Alguien Uno que levanta la mano ¿Nadie? Yo creo que lo que hace Es que reforza la idea De que muchísimos americanos Prácticamente todos Llegaron a ese continente Desde otro sitio Y llegaron sin nada Entonces él intenta Mostrar a la audiencia Él está ahí Como candidato Para que entre los dos niños Siendo hijos Y viejos De personas Que se criaron en África Que no tenían absolutamente nada Y que solo ese poder De estudio De la capacidad De la oportunidad Que le dio ese país Tener la representación de eso Y eso es algo muy importante De todo Sobre la mesa En este momento Excelente respuesta Y fíjense Perdón Un punto previo Solo una pequeña corrección Él en ese momento Todavía no es candidato a presidencial Él es candidato Cuatro años después Pero él está diciendo ahí Mi historia Que viene sin nada Y fíjense Cosas importantes Ese señor había estudiado En Harvard Ese señor había sido Parte del club Del El presidente De la revista De derecho De Harvard O sea el responsable De una de las revistas De derechos más importantes De escuela Del derecho Del mundo Más importante De que artículo Se editaba Y cuando se publica Y cuando se publica Era él Y nada de eso Lo dice Él se queda diciendo Estos padres Míos sin dinero Sueñan Porque en este país Se puede Que aún sin dinero Pueda estudiar En la mejor universidad En el mundo Porque si él saca Harvard Ya es una élite Si él se queda En el sueño Crea una comunidad Mucho más amplia ¿Verdad? Y lo hace Maravillosamente bien Gracias por esa respuesta Muy buena ¿Verdad? ¿Cuáles son los desafíos? Elecciones Resultados En general La primera fila Pero toma atención Que la de atrás Así que vamos a seguir Confiando en la primera fila Nadie se anima No hay respuesta buena Ni mala Cualquier reflexión anda Ya la dijimos Pero fíjense Curioso Por ejemplo Ahí Él habla De una cosa valiosísima Hacia el final La mala cosa Que yo estoy Absolutamente convencido Cuando él dice La gente sabe Que los gobiernos No van a resolver Todos los problemas Y eso es verdad Y la gente Que cuando uno Es candidato Pues pone a vender Que va a resolver Todos los problemas Y no es verdad La gente La gente sabe Que no le vas a resolver Todos los problemas Pero ¿Qué te resuelven Los valores? Lo más importante Es saber Bajo qué principios Tú vas a tomar decisiones En el momento Que tengas que tomarlas ¿Por qué yo necesito Una persona honesta? Porque necesito Que a la hora De administrar recursos No los desvíe Ni para su bolsillo Ni para sus amigos Sino los utilice En los que los tiene Que utilizar Y esa es la importancia De la honestidad O esa persona Es una solidaria Que a la hora De ver a ningún problema Lo va a ayudar A resolver O Esta es una sociedad De trabajo Sin duda Él apela Al sueño americano Él construye El sueño americano Usted a lo mejor Les cuesta Yo que vivo En Washington Les puedo decir Con total responsabilidad La siesta española Le ganó El sueño americano Aquí se vive Mejor que allá Porque allá Se trabaja Las siete por veinticuatro Y no te alcanza Esa es la realidad Aquí nos quejamos Más Pero él apela Él está hablándole A las personas Del sueño americano Y lo construye Y lo construye Completamente ¿Verdad? ¿Qué detalles? Bueno Es una vida A color Curiosa Uno empieza a entender Todo lo que Él va contando Y uno se puede imaginar Absolutamente Todos los movimientos De la familia Y puede empezar A sentir que es su familia La que está ahí La que está dibujando En su letra Porque obviamente Que es lo que habíamos visto Hasta ahora todos Obama lo sabe contar Muy bien No, no, no No cualquiera Lo podría contar También como lo cuenta Pero la apelación Es la misma Lo que estoy diciendo ¿Y qué valores comunican? Vamos pues Con la última ¿Vas a las mapas? ¿Alguien que se atreva? Suelta ¿Cuáles son? Uno Ah, pensé que estás contando ¿Cuálquier valor? ¿Hay varios? ¿Alguien se atreve a decir uno? Gracias ¿Tú? Sí, sí, dale Excelente Patriotismo La apela como un pez árbol La apela cuando el abuelo Se mete en el ejército Que además Es una cosa muy americana Excelente Otro También También Contra la discriminación Solidaridad Inclusión Podemos decirlo positivo Pero sin duda Fíjense que una persona De color Entre las cosas Por las cuales Él dice Es muy raro Que yo esté aquí No es porque Es un senador Recién electo Hay muchos Recién electos En la historia De las convenciones Muchos senadores Recién electos Que van y hablan En la convención Es por el color De su piel Por toda la discriminación En el fondo que existe Y es lo que dice Es muy poco problema Yo estar aquí Es por eso Pero él no se para Con el lamento Sino al revés Se para con el orgullo Con el orgullo De su historia Y con ese orgullo De su historia Habla de inclusión Pela por la inclusión Y abre ese camino ¿Alguna más? Maravilloso ¿Cómo se llama Eso en política? ¿Qué es lo que Tanto clamamos Los ciudadanos? Igualdad de oportunidades Quizás aquí menos Quizás En mi país Venezuela En los países latinoamericanos Donde nació uno Ahí se quedó prácticamente Baja Pero nunca sube Uno viene de terminar Una famosa canción De Rubén Vlade Que dice Que se llama Vida Se la recomiendo ¿Conocen a Rubén Vlade? ¿Le gusta la salsa? El Rubén Vlade Porque otra vez volvió A Creo que Quiere ser candidato presidencial De nuevo No lo sé si lo fue Ahorita no lo fue Pero El hecho que él Hice una campaña presidencial En los 80 En los 90 Y cuando terminó La campaña presidencial Es que sacó un disco Y una canción Que se llama Vida Y esa canción Vida Es exactamente eso Es la Es la igualdad de oportunidades Y él dice Nacemos Él lo pone en cartas Él dice Nacemos con una mano De carta Que hemos heredado De otra Otra partida Que comenzó En otro lugar Y uno va a jugar Una partida de póker Y uno salió Con un 3 Y un 8 Pero ese 3 y 8 Ni siquiera lo agarró uno Se lo pusieron en la cuna Toma Tu 3 y tu 8 Anda para la calle Hay otros que nacen Con 4 bases En el bolsillo Anda para la calle En cambio No es un esfuerzo No es ni el azar Es una predeterminación Y eso es lo que Él obviamente Vela contra eso Y dice No Vamos a la igualdad de oportunidades ¿Alguien más? Muy buena respuesta La verdad Los 3 que hablaron Libraron por todos Ahora Yo quiero seguir insistiendo En una sola cosa Que es Invitarlos A contar las historias De ustedes mismos O a que el liderazgo Incorporen Su historia De sí mismos O sea Nosotros podríamos hacer Exercicios De cada una de ellas De las 3 Pero lo importante Es invitarlos A que puedan contar Historia de sí mismos A incorporar Incorporar de manera breve Como les he dicho Con decisiones Con historias Con consecuencias Con moraleja Pero que eso Va a conectar Y a construir ¿Qué deben contener Estas historias? Primero que nada Por supuesto Deben entenderse Si el desafío No se entiende Si no lo cuento Si no Bueno Caemos entonces En el territorio Del ego De otras cosas ¿No? Esa historia Debe exponer Los valores Y debe exponer Los valores Que sirvan En el fondo Para lo que necesitamos ¿No? Esos valores Tienen que ser útiles Para la hora Además de demostrar Por supuesto Que asumes Un liderazgo Una responsabilidad Yo estoy partiendo De un principio En esto Que es que la persona Que quiere decir Estas cosas Quiere ser líder Los que no quieren Decir estas cosas Ni quieren ser líder O los que no quieren ayudar A que otros sean líder Y ciertas cosas Por supuesto Nada Esto les sirve Pero esto sirve Para quien quiere ser líder Pero líder puede ser En tu casa En tu pareja En tu comunidad En lo que tú quieras Pero debes poder mostrar La condición De que quiere ser líder ¿Verdad? Debe ser poderosa No por lo triste O por lo exitoso ¿Verdad? Sino porque permite Al otro ver algo De cada uno De quien cuenta la historia Fíjense que lo poderoso No es el resultado De la historia Hay historias de fracasos Que son maravillosas O hay historias de éxito Que son aburridísimas Y no me dicen nada Ahorita vimos una historia De éxito La de ese discurso Obama Sin duda Es una historia de éxito ¿Verdad? Pero hay historias De fracasos Que son espectaculares A los que les gusta La política Hay un libro Que a mí me encanta Recomendar Que se llama Fuegos y cenizas De Michael Ignatieff Michael Ignatieff Es Un profesor Él es Nieto De primer ministro En el Canadá Hijo De embajador Y por coincidente Él había vivido Treinta años Fuera de Canadá Tenía más de Veinte años Siendo profesor En Harvard De política Y de derecho Internacional Tiene Uno de sus libros Más famosos Es la biografía De Isaías Berlín Es la persona Que ha escrito Un libro Muy fuerte De Berlín El filósofo El tema De las libertades Y él Un día Van dos abogados Siempre los abogados Están metidos En cosas raras Yo soy abogado Y entonces llegan Y los dos abogados Van Y lo convencen De que se regrese A Canadá Y que Se lance A primer ministro De Canadá Es una persona Que tiene más de Veinte años Fuera de su país Y bueno El profesor de Harvard El profesor de política Dice Yo puedo Llega a su casa Y le dice Tu mujer Vámonos para Canadá Que vamos a ser Primer ministro Y las parejas Que nos creemos todos Hasta que dejamos De creer Dice Vámonos Y se va Con él Y él llega a ser Él llega a ser Hasta jefe De su partido Es uno De los tres Si mal no recuerdo La cifra Jefe de su partido Que nunca llegó A ser primer ministro Pero llegó a ser Jefe de su partido Y el libro Es esa historia De ese fracaso Como él no llegó A ser primer ministro Pero es una lección Espectacular De política ¿Verdad? Y se la recomiendo Muchísimo Muchísimo Entonces es historia Pero tiene que ser poderosa Esa lección es muy poderosa Me enseña algo Te deja ver algo Pero no el resultado Repito No es el resultado Tampoco la manipulación Fíjense una cosa importante Barack Obama Por haber contado Su historia Casi que llorando Una manipulación Yo que vengo De los más pobres Pobrecito yo Él no dice Pobrecito yo En solo minutos En su historia En su historia No es pobrecito yo Es todo lo contrario Él muestra una fortaleza Inmensa De la adversidad ¿Verdad? Y Bueno Por supuesto Debe incorporar El desafío La lección La lección El resultado ¿Por qué era un desafío? ¿Cuál era el reto? ¿Por qué tomó Esa decisión? ¿Qué enseñanza Le dejó Esa decisión? Si ustedes quisieran trabajar Hiciéramos este ejercicio Pero No estoy tan seguro Que lo vamos a hacer No, y me están haciendo De mal tiempo Pero yo los invito A que piensen esto Yo los invito A que anoten Esa pregunta Tómenle una foto Grámenla en el celular Hagan lo que ustedes quieran Pero yo los invito A lo siguiente Yo los invito A que piensen ¿Qué valores se movieron Al actuar En determinada oportunidad? Piensen en algo En una parte O una de su historia Apelen desde la Obama Se los trajo Desde el abuelo Pueden apelar Desde el abuelo Pueden apelar Desde sus padres Pueden apelar Desde ustedes mismos Pero piensen en eso En un momento Que se enfrentaron Un desafío En una moraleja Una decisión Una elección Que tuvieron Y una moraleja Elección de decisión Piensen un poco Entonces en eso ¿Por qué estoy llamado Al liderazgo? Si estoy llamado Al liderazgo ¿Por qué? En el fondo ¿Qué hace que yo Deja ser el líder? Piensen Cómo se inspiran Otros A una acción similar ¿Qué historia puedo contar De mi propia vida Acerca de personas O eventos Que mostrarían Cómo aprendí Y actué Con valores? Y yo les dejo Esta pregunta La idea era Que la pudiéramos resolver Aquí Pero no la vamos a resolver Por tiempo No porque ustedes no quieran No la vamos a resolver Por tiempo Pero Yo los invito A lo siguiente Miren Uno debe Por supuesto Toda la reflexión Que hay En el mundo moderno Es que uno debe Dedicarle algún tiempo A reflexionar Y reflexionen Sobre estos retos De su vida Dimensionenlo Y reflexionen Sobre cómo contarlo Encuentren En esos momentos Que lo van a conectar Con los demás O encuentren Qué tipo de cosas Los conectan A ustedes Con los demás A lo mejor Dice Yo no quiero ser líder Pero bueno Con qué me estoy conectando Y por qué Con qué valores Me estoy conectando Y por qué Me estoy conectando Con esos valores Es una reflexión importante Al final Para conocerse uno mismo Pequeños detalles Y para conocer Las cualidades Y las capacidades Que uno mismo tiene Yo tengo un amigo Que dice Y con esto Termino Él dice que uno Cuando va a conferencias O cualquier cosa de estas El proceso más difícil Ustedes creen Que es participar Pero no es participar El proceso más difícil Realmente Es poder desaprender Porque uno llega aquí Con una cantidad de ideas Al principio De cómo se hacen las cosas Escucha una u otra Y tiene que decidir Después con qué se queda Que de todo esto Que yo les he dicho Ustedes se van a quedar O que no se van a quedar Entonces uno tiene que sentarse Después a reflexionar Un minuto Y decir Bueno ¿Qué aprendí En el totalitarismo? ¿Qué aprendí De esta historia? ¿Qué aprendí De la otra? ¿Con qué me quiero quedar? De esto No, a mí no me gusta Contar historias personales Me siento incapaz No lo voy a hacer nunca Siga por el camino que va Yo no le estoy diciendo Que le va a ir mejor Ni peor Pero que sea por decisión Lo que le estoy diciendo Es que tomen la decisión Ábranse A escuchar cosas distintas A examinar Y a tomar la decisión ¿Por qué? Y cierro con la última Esta es por la mueble Cierro con la última de ayer Yo digo las campañas Pero es cualquier cosa Al final La gana Le comete menos errores Y el principal error Es no dedicarle tiempo A la reflexión Y no estar dispuesto A aprender cosas distintas Ustedes lo están Gracias una vez Por esta oportunidad Cualquier pregunta Pues por supuesto Que estoy a la hora Preguntas no Pues ahora igual que ayer Llega el turno Para hacer una pequeña pausa Podemos subir a la planta de arriba Para tomarnos un café Y volvemos aquí Sobre las doce menos cuarto A las doce menos cuarto Viene el siguiente ponente Que en este caso Es Miguel Molina Doctor por la Universidad de Alicante Gracias 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 Gracias